¿Qué tal amigas, amigos? Buenas tardes. Pues esta es una emisión más de su programa Escudriñando el mundo espiritual a través de las sagradas escrituras. Y pues como siempre nos acompaña la señora Mayelena Cabrera. Bienvenida Juan. Y desde luego el titular de este programa, ustedes lo pueden apreciar, el ministro Juan Israel Morales Arias. Pues amigas, amigos, con el permiso de todas y todos ustedes, iniciamos. Adelante ministro. Buenas tardes, Dios los bendiga a toda la conferencia, a todos los que se conectan y están al pendiente de las enseñanzas. Y pues más que nada saben que el propósito es que se nos abra la mente para quitarnos ese espíritu religiosidad que impera. Pues en la mayoría de lugares, porque por desconocer realmente lo que es Dios, nos hacemos un poquito religiosos, ¿verdad? Nos enfocamos a las cosas de sentirnos bien, de portarnos bien y ya. Cuando pues hay mucho trabajo que hacer, muchas cosas que recapitular, reenseñar, reeducarse, reprogramarse. Porque pues hemos aprendido todo lo que hemos aprendido sin Dios. Hay que volverlo a formatear, porque no son las corrientes de este mundo a donde nos enfocamos, sino a un Dios que es espíritu. Dice Juan 6.24 que Dios es espíritu. Y los abonadores pues deben ahorrarle en espíritu y en verdad. Entonces ese es nuestro punto, lograr visualizar lo que nos acontece en el alrededor nuestro y accionar lo que el Señor nos ha dejado. Recuerden que en el libro de Juan 1.12 dice que a todo el que le recibió le dio el derecho de llegar a ser Hijo de Dios. Y ese derecho, si usted tiene una Biblia de estudio, va a ver que en el estudio dice ese derecho, dice poder. Entonces ese poder, si Él lo entrega, es con una razón. No lo entrega para que nosotros andemos presumiendo y andamos haciendo labios de esas cosas. Para nada de eso, sino porque realmente lo vamos a necesitar. Hemos algunos pasajes como el libro de Mateo, capítulo 8, verso 35. Cuando habla que Jesús se subió a la barca y con esos discípulos y ya adentrados en el mar empezó a estar bravo y a ponerse una tempestad no tremenda y Jesús estaba dormido. Entonces los discípulos acercándose a Jesús le dijeron, maestro, maestro, que perecemos, no te importa que perecemos. Entonces Jesús voltea y les dice, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Y se levanta y le dice a la tempestad, detente, cálmate. Y se calma inmediatamente y quedan los discípulos maravillados. Y se preguntan, ¿quién es este que con la autoridad habla aún los vientos y los vientos le obedecen? Entonces vemos pasajes en la escritura que nos centran en un movimiento espiritual. Recuerde que ese es el área de nosotros. Nosotros nos enfocamos en lo que es espiritual. Efesios 6, 12, lo hemos trabajado mucho. Dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra principados, protestantes, gobernadores y jueces de la bondad. Entonces usted en la Biblia, con una mente espiritual, se va a dar cuenta que hay un gran movimiento en el mundo espiritual, de alrededor nuestro. Si empezamos a observar situaciones en las cuales hay cambios en la casa, de repente está la armonía bien, pero pasa algo que rompe esa armonía y viene a ser una congoja, un problema, y ya no sabemos cómo resolverlo. A veces a gritos, a veces a razonamiento, a veces con lo que uno cree que así se va a armonar. Y mayormente, pues, es por decirse verdad, pero terminamos gritando, queriendo agarrar las cosas a gritos. Entonces, ya entramos en un caos espiritual, porque eso no se va a resolver a gritos, no se va a resolver con un razonamiento humano, sino observando cuál es el problema, de dónde viene. Cierto es que no todo es demonio, no todo es espíritu, pero la mayor parte sí lo es. Cabe por demás mencionar la potestad que está entrando aquí en Bénjamo, una potestad de muerte, muchos plagios, secuestros, desaparecidos, ejecutados, de todo tipo, grandes, chicos, medianos, todo. Pero, esa es una potestad que está sobre esta región. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poner un detente o a cambiar las cuestiones espirituales si no nos enfocamos en ese medio? Déjenme decirle que las autoridades no tienen la capacidad de resolverlo, ni el gobierno, ningún gobierno. Todas estas cosas son espirituales, y ahí está en la escritura. Se van a mover fielmente como Dios las determinó que van a hacer, pero a los hijos de Dios les dio poder, les dio autoridad. Y ahí es donde entramos entonces a observar el mover nuestro en el mundo espiritual, porque no a todos les ha sido dado ese don, no a todas las personas pueden ver, no a todas las personas pueden irrumpir en ese medio. La cuestión es que Dios es espíritu, y para conectarnos con Él, necesitamos observar realmente lo que es espiritual para poderlo cambiar. De manera que vemos pasajes donde habla ahí, que está diciendo que se levantó y detuvo el viento y la tempestad. Entonces, los vientos en el mundo espiritual tienen una característica de opresiones sobre nuestra vida. Esos son los dichos. Dice, cuando el viento sopla a tu favor, cuando las cosas van a tu favor, porque son espirituales. Si usted es un poco observador de una ciudad a otra, que es donde continuamente me muevo, se siente una situación en la persona diferente. Hay lugares donde llegas y se siente tranquilidad. Hay lugares donde llegas y no está pasando nada, está todo tranquilo, pero estás inquieto. No tienes paz. Y así mismo los hogares. Usted llega a un hogar y es aquella paz, aquella tranquilidad que te sientes a gusto. Y hay lugares donde no llega a ese hogar y hay una inquietud, hay una incomodidad, un vámonos, vámonos y vámonos, porque no sabes qué es lo que sucede. Entonces, enfocándonos en este punto espiritual, en los pasajes que hemos tocado en punto y en vista, podemos ver tantas cosas que hay en las personas que le obstruyen progreso en sus negocios, carreras truncadas, hogares afligidos, hijos desaparecidos, desgracias en su familia. Y desgraciadamente, pues, la persona es un poquito escéptico al mundo espiritual y a lo que Dios dejó cuando ve realmente lo que Dios vino a hacer a nosotros. Quitar enfermedades, dolencias, aflicciones, angustias, abatimientos, dolores, opresiones a la gente. Y era una multitud que Dios sanaba. Algunos les decía, crees que puedo. A otros tus pecados les son perdonados. A otros solo les daban la orden, levanta tu camilla y anda. Entonces, vemos un mundo espiritual en el cual Dios operó con cada uno de manera diferente. Y si nosotros queremos hacer un cambio en nuestra vida, pues necesitamos primero hacer esa comunión con el Señor, ese pacto con Él, quitando tu mentalidad religiosa y, como se dice, de denominación, pues, de doctrinas, y centrarte en ese Dios verdadero. Lo que vino a dejar, porque dicen que Dios es Espíritu. Y me voy a comunicar con un Espíritu de una manera diferente, a un comunico con las personas que yo veo. A las personas que yo veo, tengo su número telefónico, le puedo llamar, le puedo mensaje, le puedo tocar la puerta, inclusive hablar con las personas. Pero a un Espíritu, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos comunicamos con Dios? ¿Cómo le digo, Dios mío, mira lo que está pasando? De repente los hijos están bien, y de repente los ve raros, algo se esconden, algo trajan, y conviven mucho, pues, ese sentido que lo alerta, que algo trae, y le pregunta, y le dice, no traigo nada, y no traigo nada. Pero ya se metió en algún problema, y no quiere preocupar a sus papás, quiere resolverlo solo, pero ya hay un problema ahí. Entonces, ¿cómo resolver todos estos tipos de cosas? ¿Cómo resolver ese hijo que ya no quiere estudiar? ¿Cómo resolver ese asunto que ese hijo ya no quiere hablar? Ya de repente se aísla. Personas que, ejemplos muy palpables, que usted las ve bien, y de repente andan mal. De repente asesinaron a alguien, de repente se pelearon con alguien, y de repente los ven a las drogas, los ven en las calles, tirados como hombros, o sea, ¿qué pasó ahí? Todas estas cosas son opresiones espirituales. Son vientos que se mueven. Hay un pasaje que habla en la Biblia de, dice que muchos anduvimos un tiempo, según la corriente del espíritu, de la potestad del aire. Entonces, está hablando de un espíritu que hay en los aires. Y ahí lo habla en la Escritura. Claro. Y dice que nosotros anduvimos un tiempo, conforme al mover de ese espíritu. Pero de repente Dios nos llamó, y nos sacó de las tinieblas, a la luz, del reino de las tinieblas, al reino de su Hijo amado. Todo esto lo vemos si es espiritual. Ese cambio que se dio cuando conoció a Dios, cuando le pidió ayuda, le entregó su vida, y vino ese anhelo tuyo de cambiar, de ser diferente, esa es una cuestión espiritual. No es normal. Entró un espíritu de gracia, de parte de Dios, para hacerte ese cambio. ¿Por qué le explico todo esto? Porque yo le pido al Espíritu Santo que le abra la mente y logre visualizar la Escritura, la Biblia, propiamente dicho, como la palabra que Dios dejó, instrucciones que Dios dejó para nosotros salir de ese hoyo de oscura. No porque este próspero tenga carro, casa, dinero, una estabilidad económica estable. Quiere decir que no está en el hoyo. No, la prosperidad no es tener dinero, ni tener bienes. Hay gente que está así, pero no tiene paz, orgullosos, agresivos, majaderos, sataneros, prepotentes, no están bien. Entonces no vemos una prosperidad en la persona. La prosperidad es que no te falte nada, aunque no te sobre nada. Tenga lo que necesitas. Salud, paz, armonía en tu casa, unidad de familia. y esa persona es inmensamente rica porque tiene la presencia de Dios. Entonces, comparando estos ejemplos, el dinero, la ostentación, la prepotencia, el poder que les da ese dinero, los tiene en un pozo, en un hoyo, donde un engranaje va moviéndose en violencia, en agresión de unos a otros. Entonces, si nos situamos en la presión espiritual, lo que está hablando Efesios 6.12, que nuestra lucha no es con carne y sangre, entonces nos ponemos un momento a reflexionar. Dios mío, ¿qué hago con este asunto? Uno mismo, su persona, de repente estás a gusto, pero llega algo que sientes un temorcito y no sabes de qué es. Algo como que, como que presientes que va a pasar algo y no sabes qué es. Es un sobresalto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está bien. Siento que algo anda mal. Siento que algo anda mal. Y dicho y hecho, al poco tiempo, pasa algo. una desgracia, un accidente, hay X cosas. Pero ya el espíritu le está avisando. Entonces, como el espíritu y la carne se repele, nosotros tenemos que tener la carne sensible al espíritu para poder oír lo que el espíritu te dice y hacerle caso a tus corazonadas, si lo podemos llamar así, para que entonces te percibas de lo que está pasando en el mundo espiritual. ¿Qué es lo que hacemos cuando hay una agresión en el tráfico, en el vecino, en la casa, con los hermanos, con la pareja, X? ¿Qué es lo que hacemos? Inmediatamente reaccionar. Reaccionar a ese grito y a esa violencia. Pero si usted se mete en el mundo espiritual y empieza a analizar, no necesita pelear con la gente. Simplemente en lo espiritual, aún pensando, hablando, sin abrir la boca, usted está accionando en el mundo espiritual y empieza a cambiar en dirección diferente. Por eso es necesario enfocarnos en un Dios que es espíritu y en las palabras que nos dejó para podernos mover y accionar las cosas que Dios nos dio. Yo les puedo hablar de ese tema ampliamente porque yo mismo he sido agredido muchas veces y he puesto en práctica la enseñanza. Ni siquiera he abierto la boca, ni siquiera he hecho nada así. repente el mundo espiritual le está reprendiendo ese espíritu de violencia, ese espíritu de agresión y a la persona solo le dijo vete, vete, y se acabó ayer. Ahora sí, ahorita no se va a circular, se va. Pero ve la reacción. Pero si usted se engancha en ese pleito, usted se va a bajar del carro y va a acabar de desgracia, mínimo, le van a dejar el ojo colombiano, mínimo. Pero si usted se percibe y pone en práctica las palabras, ese espíritu que está atacando, que está agarrando a la persona para agredirlo a usted, entonces tiene usted ese poder para mover el mundo espiritual. Por eso es que a los que le recibieron Juan 1.12 les dio poder y ese poder es para esas cuestiones espirituales. por eso la conexión con Dios es muy importante. Continuamente me encuentro con hermanos que tienen años en la iglesia, pero continuamente están pidiendo oración. Y está bien, no es malo pedir oración, no es malo pedir ayuda, de repente también yo necesito ayuda. Pero el punto es que si se enseñan a pelear y a tomar autoridad que Dios les dio, porque no se las da ningún pastor, no se las da ningún ministro, se las da Dios. Dice ahí Juan 1.12 que al que le recibió le dio poder, no dice si es ministro, no dice si tiene escuela, no dice si es licenciado, no dice nada, dice al que le recibió. Puede ser usted un alfabeta sin ofender, pero si usted lo recibe, usted tiene ese poder, porque es Dios el que se lo da. Y ese poder es para eso, para accionar el mundo espiritual y cambiar las cosas en rededor tú, en contorno tú. Por eso les hablaba de esa potestad que hay en vengan, los espíritus de muerte. No es la gente, son espíritus y agarran a la gente y los hacen hacer esas acciones tan agresivas. Por eso usted ve una persona bien y de repente la ve mal, porque ese espíritu ya dio algún derecho, ya lo agarró y ahora sí, como dice el dicho, ¿verdad? Dios guarda el oro, porque va a andar mal. Entonces, si nosotros empezamos a irrumpir en el mundo espiritual y a cambiar las cosas, vamos a saber cómo hacerlo. Que eso es lo que nosotros les enseñamos en el lugar donde estamos. Cómo mover el mundo espiritual y con citas bíblicas enseñarle, conducirle a moverse en un Dios que es espíritu y en un Dios que vino a darse todo sin reservas a aquel que lo quiere buscar y a aquel que anhela de él. No importa el color, no importa la raza, no importa su posición social ni económica, simplemente es creer y de esa manera con la fe nos comunicamos con él. Porque le repetí hace rato yo voy a hablar por teléfono con las personas que tengo contacto y con Dios me voy a comunicar por la fe. Esa es mi conexión porque si no hay fe no hay relación con Dios. Es imposible imposible relacionarse con Dios sin fe. De ahí que muchas oraciones no son contestadas. ¿Por qué? Porque oramos a ver si Dios quiere a ver si Dios me hace el favor y aparte pues la cola que trae uno que le pisa ¿verdad? Porque hay que corregirla también. Entonces son cuestiones que hay que estar en orden con Dios para operar en el mundo espiritual. Es un Dios espíritu, es un Dios verdadero y yo lo he visto operar en mi vida curioso de que yo les hablo de esa manera. Yo no soy una persona religiosa y que va a la iglesia y nomás le canta a Dios y todo. Yo sé lo que está pasando en el mundo espiritual. Yo sé que cuando hay una tormenta unos vientos agresivos como el que pasó el miércoles pasado no sé si ustedes se recuerdan que estaba así que estaba el sol así como estaba soliado y de repente se vino un aeronazo y se vino el agua y se cerró como por una hora. Entonces esas son potestades son potestades que vienen y agreden una región y tienen manera de pararse tienen manera de calmarse Jesús se paró y dijo cálmate se osciera y se calmó el viento y se calmaron las horas. No, pues era Jesús pues no dice Jesús que vosotros o sea mirad de eso dice y vosotros cosas mayores sabéis lo dice Jesús de su boca cuál es el problema la falta de comunicación si yo no tengo celular no le puedo hablar a nadie o si tengo celular pues le habla a todo el mundo entonces si yo no tengo fe no le voy a poder hablar a Dios jamás pero si tengo fe tengo mi conexión con Dios y le hablo a él y me comunico con él y entonces empezamos una relación para tener una respuesta e irrupir en el mundo espiritual cambiar las cosas en el mundo espiritual en torno tuyo diablo carreras troncadas matrimonios hoy hay una enormidad de matrimonios que se están divorciando que caen en adulterio en pleitos y son situaciones espirituales que están atacando su hogar su hogar hay manera de cambiarlo si hay manera hay manera de cambiar la situación con ese hijo rebelde si hay manera hay manera de sacar ese hijo rebelde que andan las drogas en pandillas si hay manera si la pero requiere de fe si no hay fe no va a poder comunicarse con Dios para decirle que es lo que debe usted de accionar para quitar ese espíritu son cosas de fe como es posible que por una oración unas palabras una persona se sane o una persona se libere una persona empiece a vomitar empiece a quitar esa presión y quedar también que se siente ligerita como que se le quita una cara como es posible que con solo palabras pasen esas cosas bueno déjeme decirle que no son cualquier palabra por eso requiere una enseñanza no religiosa sino real verdadera que usted la pone en práctica y usted va a ver los resultados usted solamente va a accionar lo que se le enseña y usted va a ver la reacción que va a ver no está el pastor no está el ministro está usted y Dios pero si usted hace lo que se le enseña lo que está en la escritura usted va a ver la mano de Dios más ahora que hay muchos desaparecidos es un gran reto es un gran reto pero si usted busca de Dios va a tener respuesta respuesta porque Dios mismo lo dice Jesús dijo Jesús dijo que al que toca se le abre que al que pide se le abre que el que busca encuentra Jesús lo dijo y Jesús no miente si Jesús dice sí nadie dice no y si Jesús dice no nadie dice sí es ahí la importancia de comunicarnos con Dios tu situación en tu casa puede cambiar tu situación con tus hijos puede cambiar tu situación con tu esposo con tu esposa puede cambiar porque son espíritus que están ahí metiendo se saña malos pensamientos pleitos contiendas opresión para destruir ese hogar y cuando encuentra la paz con Dios miren frijolitos pero en paz y en unidad gracias Señor por los alimentos que recibimos gracias Señor por la paz en mi hogar y de lo contrario hasta tres turnos tiene porque no le alcanza ni nada y los hijos bien gracias cuidándole la hermana cuidándole la prima cuidándole la tía y en ese hogar patas para arriba ¿por qué? porque no hay orden no hay gobierno no hay estabilidad económica pero si usted se dedica al Señor va a dedicar su tiempo para el trabajo va a dedicar su tiempo para la familia y va a dedicar su tiempo para estar con Dios Él le va a dar ese orden y ese poder para que usted pueda atender su hogar no puede estar solo en la iglesia no puede estar solo en el trabajo no puede estar solo en su casa tiene que haber un balance con todo y ese balance se lo da Dios porque es un mundo espiritual en el cual podemos nosotros ocupir y cambiar las cosas porque Dios dejó esa autoridad a la iglesia pero requiere de fe de fe ni siquiera tiene que ver con tu consagración es fe y esa fe te va a hacer que te comuniques con Dios y que Dios te redargulla sobre lo que tienes que cambiar porque Él te va a ayudar a cambiar tú no te puedes cambiar Él te va a ayudar nos vamos a lo mismo Jesús no miente Jesús dijo sin mí nada podés hacer entonces usted quiere portarse bien no lo vas a poder hacer sin Jesús usted quiere cambiar su carácter no lo vas a poder cambiar sin Jesús usted quiere ser bueno no lo vas a poder lograr sin Jesús lo necesitas a Él entonces el creerle a Él y accionar en el mundo espiritual ni siquiera tiene que ver con la consagración tiene que ver con fe que tú le creas a Él y al hablar con Él Él te va a decir corrige lo que está mal en tu corazón para que puedas recibir lo que tú estás pidiendo y eso es algo maravilloso porque qué hermoso que Dios mismo te diga ¿sabes qué? no me gusta lo que estás haciendo no lo estás confesado no lo has hablado que Él mismo te lo dice y tú no quieras consagrarte y hablar con Dios porque me va a portar bien porque voy a hacer las cosas bien pero hay cosas que no puedes cambiar hay rencor hay maldad de perdón hay malos pensamientos hay malas intenciones y de todo no lo puedes cambiar ¿de qué decide portarte bien entonces? ¿me entiendes? ahora sí como dice el dicho ¿verdad? ¿me entiendes? ¿me entiendes? lo que explico Federico las cuestiones son espirituales 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 es un Dios espiritual Dios es tan real pero tan real que en estos momentos está aquí con nosotros y ahí con usted que está escuchando hay solución para cualquier problema no son palabras mías Jesús dijo nada oiga oiga nada es imposible para el que cree y nada es nada la gente desaparecida Dios puede ser que aparezca por lo menos los que lleguen todas siguen aquí porque los que ya se fueron pues no ya se fueron por eso es yo los invito a que aprendan la manera de Dios y accionen las cosas de Dios a saber confiar en un Dios que responde que contesta y que es espíritu y que está vivo no está en una cruz Él resucitó y está a la vista del Padre Él está vivo y no podemos comunicar con Él podemos hablar con Él y Él no va a rechazar al que se le acerca y lo busca Jesús mismo lo dice que Él no rechaza a aquel que lo busca aquel que se acerca no lo rechaza por eso no se pongan complejos de tantas doctrinas que de repente unos con otros católicos contra cristianos cristianos contra musulmanos musulmanos contra judíos y judíos contra toda hay una revolución entre todos cuando Dios vino a ponernos la mirada en Él a Moisés le dijo así le dijo a los fariseos así como Moisés levantó la vara así es necesario que se ha levantado el Hijo de López levantaron una vara con una serpiente y el que la veía se sanaba ahora el Hijo del Hombre levantado y así el que ponga la mereda en él va a ser sanado no son palabras mías son palabras que están en la escritura pero si usted la cree lo va a lograr usted mismo analícese por qué de repente está triste por qué de repente está detrimido por qué de repente está enojado por qué de repente siente que ya no puede o sea sus cámaros anormales si la palabra dice que no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo entonces usted está en esa en ese mover algo le está pasando lo están atacando lo están queriendo desestabilizar para qué pues para causarle alguna aflicción hace unos días estaba yo tranquilo trabajando estamos encarrando a la iglesia y de repente me vino un temorcito así como que algo iba a pasar y dije mamá pues ahora pues si a nadie le debo ni a nadie le tengo pendientes por qué es eso entonces me puso a orar y le pedí al señor qué es lo que sucedía con ese sentir porque él lo estaba sintiendo estaba avisando de algo algún golpe o algo que viene me dijo que no era lo que se estaba moviendo en el ambiente en esa área lo que se estaba moviendo entonces enfocamos la palabra que el señor nos dio el espíritu en ese territorio en ese punto se lo tengo con la acción porque usted puede observarse a sí mismo y si usted cree en Dios usted tiene fe en Dios puede accionar las cosas de Dios lo demás son cosas de doctrina que sea fiel usted a su iglesia a donde usted se reúne pero en las cuestiones de Dios ni siquiera te piden que seas ministro que seas diácono que seas cura que seas papa requiere que le creas eso es todo que le creas entonces las cosas se pueden cambiar puede cambiar tu situación en tu hogar en tu trabajo y en tu casa no sé si usted tiene alguna observación sencilla o Magdalena quiere prepararlo pues es todo muy claro más claro y el agua hace ya pues ya muchos años cuando la radio estaba en todo su apogeo aquí en nuestro país en nuestra querida república mexicana y pues se escuchaban se escuchaban canciones muy bonitas muy hermosas y dentro de una de esas canciones había una que está muy relacionada con este tema la cantaba el gran ídolo de México don Pedro Infante la canción era composición si no mal recuerdo del señor Rubén Fuentes y se titulaba el muñeco de cuerda y por ahí en los versos de la canción Pedro Infante decía que soy como un muñeco que necesita cuerda cuántas y cuántos hermanos no navegan por este mundo como muñecos de cuerda cuántos cuántas muchos muchísimas qué es lo que sucede que todas y todos los que en un momento dado necesitamos que como aquel muñeco nos den cuerda no estamos en la sintonía que nos marcó el supremo creador jesucristo en su grandeza nos dotó amigas amigos de esa poderosa espiritualidad que emana de nuestro sentido cognoscitivo pero sobre todo de nuestra alma quien de ustedes ha visto el alma de otra persona físicamente nadie absolutamente nadie porque el alma es espíritu pero el ministro Juan Israel Morales Arias la señora María Elena Cabrera yo en lo particular y muchos muchísimos de ustedes han visto el alma de otras personas y hasta la propia alma de ustedes mismos ¿cómo es esto? realicen ustedes pongan en práctica realicen ustedes un ejercicio una acción que los deje totalmente satisfechos pero de una manera limpia de una manera sana y ahí estarán ustedes percibiendo su espíritu su alma si ustedes van por la calle y se encuentran una persona que les pide una moneda muchas ocasiones por inercia la saca y se la da a aquella persona sin pensarlo sin sentirlo por pura inercia eso no es una buena acción ¿cuántos y cuántos de nosotros conocemos a gente que requiere que necesita de nuestro apoyo y cuando si que no lo pidan vamos y brindamos aquel apoyo nos sentimos bien nos sentimos contentos nos sentimos satisfechos ahí es cuando se patentiza ese espíritu esa alma que el supremo creador nos dotó a todas y todos nosotros atinadamente lo decía el ministro Juan Israel Morales en estos días pues ahí hay mucha diversidad de denominaciones de segmentos que adoran a Jesucristo por evento hay uno que sin tocar el tema religioso lo llama el gran arquitecto del universo muy romántica la denominación me gusta me agrada el gran arquitecto del universo pero Jesucristo es Jesucristo y Jesucristo efectivamente es el gran arquitecto del universo es el creador el creador único de todo el universo de todo lo que existe en la tierra ¿qué sucede? y esto vuelvo a reiterarlo también ustedes lo pueden palpar ¿qué sucede cuando a nuestro alrededor se presentan problemas se presentan problemáticas como las que señala el ministro esa problemática de inseguridad que estamos padeciendo en Pénjamo no es otra cosa más que la presencia de fuerzas malignas de fuerzas que están interesadas en tergiversar los buenos hechos que Jesucristo nos manda tal vez ustedes amigas amigos y les agradecería si estoy equivocado me lo hagan saber a través de sus mensajes o bien que nos cuestionen y algunos de ustedes estarán preguntando ahorita ¿qué es lo que está sucediendo con los fenómenos de la naturaleza que están acabando con muchas personas vemos por evento en el estado de México un cerro un cerro que se desgajó y se vinieron las rocas y desafortunadamente no tengo el dato preciso si son tres o cuatro personas murieron fue la consecuencia de un fenómeno natural un desgajamiento de la composición del cerro pero pero acaso no hubo ahí también cierta culpa humana yo no voy a construir un edificio de cuatro pisos colocándole lo que conocemos en los cimientos colocándole en los cimientos lo que conocemos como árboles una varillita así delgadita yo creo que al segundo piso se le va a caer tarde o temprano imagínense si voy a construir tres o cuatro pisos poniéndose en cimientos castellitos de árboles no va a tener resistencia que dios me perdone que jesucristo me perdone pero aquellas personas en gran medida tuvieron buena parte de culpa tal vez la mayor culpa al haber construido sus casas sus viviendas en sitios peligrosos que sabían que tarde o temprano podía suceder un desgajamiento del cerro que pasó ahí la presencia también de el maligno tal vez al momento de construir las casas o tal vez al momento de desgajar esa parte del cerro lo cierto es que hubo fuerza maligno que está sucediendo también con las inundaciones una señora una abogada que pasó ahí también de antemano sabemos que el agua la lluvia genera en muchas ocasiones desbordamientos de arroyos de ríos de presas sin embargo a veces no medimos las consecuencias y construimos nuestros asentamientos nuestras casas un ladito de los arroyos de los ríos vamos a la presa por evento y no medimos el peligro que significa meternos a nadar por evento en aguas que no sabemos que tan turbulentas estén o que tan profundas hay que recordar que el lecho de una presa no está parejito en muchas de estas ocasiones sin medir la consecuencia sin utilizar el razonamiento caemos en errores que son empujados empujados por fuerzas sobrenaturales para todos absolutamente para todos es del conocimiento de que en el universo hay fuerzas malignas y hay fuerzas benignas que las fuerzas del bien las representa Jesucristo que las fuerzas del mal las representa Satán desde que éramos niños nuestros padres nuestros ancestros nos enseñaron nos ilustraron de aquella gran batalla que se dio en los cielos entre el ejército de ángeles de Jesucristo y el ejército de Satanás finalmente venció el bien como suele suceder en nuestros días aquí en la tierra en todo momento en todo caso el bien el bien triunfa sobre el mal qué podemos hacer es bien sencillo mucho muy sencillo buscar llenar nuestro espíritu nuestro corazón nuestra mente con la espiritualidad que nos brinda Jesucristo y la lectura amigas amigos la lectura de las sagradas escrituras es el medio es el instrumento idóneo para alcanzar el conocimiento de esa espiritualidad agarrar un libro cualquiera leerlo y más si es de esos libros de moda que hablan ahorita que las memorias de López Obrador que las memorias de Joaquín de Chapo Guzmán que las memorias de Calimán eso es alimentar nada más nuestro espíritu de curiosidad pero sustancialmente nada nos van a aportar la obra maestra de la humanidad la obra literaria maestra de la humanidad es la sagrada escritura compenetrémonos amigas amigos en su lectura en su análisis pero sobre todo en poner en práctica todos los ordenamientos que ahí están plasmados partiendo desde luego por nosotros mismos por el respeto a nuestra esencia como seres humanos y de ahí desplegarla hacia los demás no se puede hacer el bien a los demás si no estamos bien primero con nosotros mismos así las cosas ministro pues así es es la cuestión de tomar conciencia de un Dios que es real que es espíritu y que nos ha dejado sus maneras de cercarnos a él en la escritura por eso es necesario buscarlo a él pactar con él el saber que Jesús dijo que él es el camino la verdad y la vida no hay otro búsquenle por donde le busquen no hay otro es Jesucristo Jesucristo pues a través de él vamos a llegar a hacer las cosas que conforme nos loco en la escritura y si no nos preocupamos por conocerlo por leer por adentrarnos en las instrucciones que nos deja ahí plasmadas en sus mandamientos pues no vamos a avanzar vamos a estar como la gran mayoría que piensa que con ir a la iglesia calmó solamente el sentido de culpa y ya se siente a gusto porque ya fue a la iglesia ya fue a la misa ya fue al culto ya fue al lugar donde se reúnen y ya se sale y con eso piensa que ya cumplió cuando no basta el ser bueno el cortarse bien no basta porque es una guerra de continuo Efesios 1.3 dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual dice en los lugares celestiales en Cristo entonces dice que ya nos bendijo no está diciendo que nos va a bendecir no está diciendo que viene la bendición dice ya nos bendijo pero encontramos algunas connotaciones ahí dice en los lugares celestiales y dice en Cristo entonces yo no puedo entrar a un lugar celestial si no lo conozco yo no puedo entrar a hacer un lugar celestial en Cristo si no conozco a Cristo conocerlo no es hablar de Él pregonar de Él predicar de Él conocerlo implica hacer sus mandamientos lo que Él nos dice experimentar como decía licenciado hace un momento esa buena acción que hace con una persona el gozo que te da hacerlo porque son cosas espirituales no lo ves pero lo sientes esas cosas espirituales es vivir en Cristo conocerlo a Él no implica nada más hablar y predicarle o ser ministro o estar dedicado a su palabra estar en Él precisamente es andar con Él caminar con Él hacer las cosas que Él nos mandó vivir que la escritura sea parte nuestra en nuestra manera de vivir de buscar de preguntar de analizar de meditar a cada instante sobre las cosas que implican que Él dejó para que nosotros nos podamos acercar espera mucho la predicación de decir yo creo en Jesucristo cuando cuando no sabemos qué es lo que está pasando en nuestra vida si conocemos a Cristo empezamos a hacer lo que Él nos dijo y uno de sus mandamientos lo ha hablado mucho es que nos amemos unos a otros que dice que bendigamos a nuestros enemigos lloremos por el que nos percibe que no paguemos un mal con un mal sino un mal con un bien entonces esas cosas que Él nos dejó es por algo por algo porque de repente nosotros mismos anduvimos en la corriente de ese espíritu de la potestad del aire andamos en orgías en borracheras en insobediencias con Dios nosotros mismos entonces al añadir a uno de ellos que uno andaba rebelde era un hijo de Dios que estaba en rebeldía entonces pues si lo amamos lo bendicimos oramos por Él estamos pidiendo por alguien que es de Dios y también de repente lo jala de la rebeldía al reino de Dios a la obediencia entonces nosotros no podemos cuestionar lo que Jesús nos dice cómo voy a amar a mi enemigo pues si es mi enemigo si me está haciendo daño si me quiere perjudicar pero Jesús lo dice en su palabra a mí no me importa porque yo voy a esforzarme por hacerlo y la agresión que esa persona me quiere hacer a mí se la va a hacer él solo porque Dios respalda su palabra Él te va a guardar Él te va a proteger porque son instrucciones de Dios no son del ministro Jesús fue el que dijo orar por vuestros enemigos bendecir al que te maldiza entonces son cosas que para la mente son irracionales son incoherentes van contra el razonamiento humano sin embargo cuando usted lo hace Dios va a respaldar su palabra tal vez aquella persona le hizo daño tal vez aquella persona pues lo perjudicó pero como usted está poniendo en práctica lo que Jesús dijo entonces estás viviendo en Él y vas a poder entrar en el mundo celestial a tomar la bendición que es tuya ese daño que te hizo fue momentáneo va a terminar en bendición ¿por qué? porque Jesús te está diciendo cómo vas a caminar en Él entonces comenzar a Jesús no es predicar de Él ni hablar de Él ni lo que dice la Biblia se la puede saber de memoria pero pues si no lo vives si no andas en su mandamiento ¿de qué te sirve? eres como se dice un conocedor de las escrituras pero no un vividor de ellas no vives lo que predicas no vives lo que dice su palabra entonces no lo conoces no lo conoces el libro de Juan capítulo primero de Juan capítulo 4 para ahí en el 18 dice que el amor echa fuera el temor y también dice ahí en ese en ese capítulo dice que si decimos que amamos a Dios pero odiamos a nuestro enemigo o a nuestro hermano dice que no conocemos a Dios entonces como yo siendo un hijo de Dios tengo un pleito con un hermano o con un hijo al hacerlo estoy negando la existencia de Dios en mi vida por más que predique y por más que haga las cosas la escritura es bien clara si dices que amas a Dios y tienes pleito con tu hermano dice que eres un mentiroso porque ni conoces a Dios ni el amor de Dios está aquí eso es que son cosas que van contra el razonamiento ese me está haciendo daño me duele el daño que hizo pero señor ábrele el entendimiento que se den cuenta que se está dañando solo porque pues yo voy a terminar en bendición y vas a terminar en bendición te va a terminar yendo bien y a la persona vas a ver con tus ojos cómo le va a ir es cuestión de tiempo la escritura no miente entonces conocer andar en el señor no es predicar no es el pastor ni siquiera estar a cargo de una iglesia conocerlo a él es vivir en él y hacer las cosas que él nos mandó hacer por eso es que Dios es espíritu y si uno aprende cómo mover las cosas que nos dejó cómo vas a cambiar esos vientos contrarios cómo vas a levantar tu mano y decir esa tempestad que se calma cómo vas a orar por tu familia para quitar ese desgano y ese desor son cosas que hay que entender si usted tiene fe va a doblar rodillas en su cuarto en su lugar ahí va a orar va a pedir por sus hijos por su esposa por su trabajo por la situación que está pasando y algo va a pasar en el mundo espiritual que van a cambiar los vientos a su favor se puede cambiar el entorno en cual te mueves y te puedes meter en esa atmósfera que es del señor donde vas a tener tu protección y vas a poder hacer las cosas que él te dio no basta nada más con la escritura y saber de él hay que preguntar de él y abrir tu corazón delante de él para que él te pueda cambiar por eso hace un momento les decía que ni siquiera es cuestión de consagración es de contarse bien es de tomar conciencia que Dios es espíritu y si algo quieres cambiar en tu persona los malos pensamientos las intenciones él lo va a hacer por eso dice el salmo encomienda al señor tus caminos y él dice él enderezará tus sendas no tú él las va a enderezar eso es que se pueden cambiar las cosas pero necesitas ver y aprender cómo orar yo quisiera que esas personas que desaparecieron sus hijos y todo se quitaran de religiosidades y realmente meterse en ese mundo espiritual para pelear la buena batalla de la fe y echar mano a la vida eterna ahora primero Timoteo para qué para buscar el favor de Dios porque para eso Dios se manifestó para quitar toda angustia todo dolor toda enfermedad todo abatimiento y ser conocidos por el pastor de pastores que es Dios un Dios que es espíritu y un Dios que contesta pero contesta las oraciones de fe si no hay fe no hay agrado de Dios dice el libro de Hebreos que sin fe es imposible agrar a Dios entonces tienes que creer en él contra lo que esté en contra porque nosotros no vamos por vista vamos por fe dice que el justo por la fe vivirá no por lo que vive así te está yendo mal tú confías en el Señor tienes fe en él y vas a vivir en él y vas a tener respuesta por eso yo los invito a o sea que realmente hablen con el Señor no quieren venir aquí a la iglesia vayan ustedes al lugar donde va pero preocúpese por hablar con Dios y que él le abra el entendimiento Dios contesta ¿cómo me hago espiritual? pues con fe Señor aquí estoy no te conozco muéstrate enseñame que tú estás aquí habla conduce y él lo va a hacer él lo va a hacer de alguna manera persevera y vas a tener respuesta no es nada más orar y ya hay que perseverar de manera que yo los invito a que realmente se comuniquen con ese Dios que es real que es verdadero para quitar esa potestad de esta región porque se puede se puede por eso que el gobierno no puede solucionar nada son potestades que mueven a los seres humanos inclusive al gobierno no se escapa hacer lo que ellos quieren que haga por eso dice Colosenses que allá arriba hay tronos dominios poderes autoridades dice allá arriba en el mundo espiritual hay eso aquí también lo podemos ver hay tronos hay dominios hay poderes hay autoridades pero las autoridades los dominios los tronos terrenales los manejan los celestiales por eso es que si quieres cambiar algo en un entorno tuyo tienes que irte al mundo espiritual y atacar esa potestad ese espíritu que te está robando la bendición ese espíritu que te está robando el progreso de tus hijos que te está obstruyendo destruyendo tus finanzas que está destruyendo tu casa lo puedes hacer pero tienes que aprender y ahí es donde nosotros nos centramos para enseñarles nosotros estamos ubicados en la calle San Antonio número 11 entre Hidalgo y Moreno miércoles y jueves a las 6 de la tarde los domingos estamos transmitiendo ya los domingos a las 11 de la mañana en vivo por el Facebook pero también puede ir es mejor que asista no lo mismo verla por internet que verla en vivo en todo color para que usted pueda aprender quisiera hablar muchos temas y darle muchas citas bíblicas pero ¿de qué le va a servir si no hay ese esfuerzo y ese deseo de aprender realmente de Dios para cambiar tu situación espiritual pues les deseamos que nos visiten que pongan este un granito de arena quizás ponen hoy uno y para mañana otro y se les va aumentando la fe y va este pues las esperamos allí en calle San Antonio número 11 ubicada en entremedio de Morelos y Hidalgo muy sencillo miércoles a las 6 jueves a las 6 y los domingos se anunciará cuando vaya a las 11 por el pez así es pues amigas amigos esperamos que pues todo esto que ustedes perciben todo esto que han escuchado y visto sirva 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 para incrementar esa espiritualidad de la cual todas y todos estamos necesitados los esperamos en la siguiente emisión de escudriñando el mundo espiritual a través a través de las sagradas escrituras con el ministro Juan Israel Morales Arias ministro un último mensaje que Dios los bendiga y el anhelo de mi corazón no es contender con ninguna denominación yo no soy ecuménico quiero hablar de esa parte porque como yo me rozo con católicos con anglicanos con cualquier persona más con que esté abierto a la mente de Cristo y quiera aprender de él le dicen a las personas ecuménico no ecuménico es una persona que practica todas las religiones no sabe que es un día es budista otro día es musulmano otro día es judío otro día es católico otro día es el ser ecuménico practica de todo no entonces Jesús sería ecuménico Jesús le abrió la puerta a todo el mundo romanos persas y griegos de todos saldría de la puerta y a todo el que quería él sanar y crea en él lo sanaba entonces el primer ecuménico será Jesús no no confunda los términos no confunda los términos yo soy cristiano yo quiero un Cristo Jesús pero mi corazón está abierto como Jesús lo abrió a toda tribu lengua raza y nación único requisito es que usted crea en Jesucristo porque si no cree no puede recibir eso es todo pero no importa si es católico no importa si es musulmano no importa lo que importa es que usted crea en él porque es de la manera que va a recibir no hay otro más que Cristo Jesús para poder recibir pues no confundamos los términos yo soy respetuoso de la creencia de cada quien de lo que practica cada quien porque el que va a hacer el cambio es Jesús no yo entonces la ayuda es para aquel que creenme y quiere salir del hoyo donde está es para el que está hasta acá de tanta religiosidad y no vea respuesta es para ellos para el que se va agarrar va a ser agarrido y va a pelear por hacer ese cambio porque es una guerra es una guerra pero en Cristo Jesús somos más que vencedores que Dios nos lo bendiga un abrazo fuerte para todos ustedes y recuerden usted puede cambiar el ambiente en torno a su pero tiene que aprender cómo porque son espíritus son potestades son vientos que se mueven que quieren destruir su casa y su familia Dios nos lo bendiga y el amor del Señor lo guarde siempre Dios nos lo bendiga a su familia también hermano Elena y por ahí a mi hermana Socorro también un abrazo fuerte